Respirar el mismo aire que mis carceleros no me apetece y a mi hora de tiempo libre renuncio voluntariamente Cosemos pueden compartir, prisioneros y carceleros que no sea el aire que pueda haber allá afuera Quiero que solo sea la condena Quiero que solo sea la condena Ojo, me importa el inicio de ahora, después se habrá terminado La gente suele llegar sola y se va tal cual ha llegado Pagando un error judicial de los magistrados del tribunal Y de una ley previamente escrita Que condena a humanas con locas Que condena a humanas con locas Tras estos muros de mierda la gente cumple condena en la calle Privados de libertad o privados de dignidad Muchas serán las palabras, muchos los gestos que nada quedan Todos son partidarios de la empatía Mientras mantengan el culo fuera Mientras mantengan el culo fuera Cierto que es largo el camino de la austeridad y de la obediencia Pero pienso que es más humano incluso Un gesto de violencia ¿Por qué tanto caminar para terminar como un idiota? Incapaz de comprender que la coacción solo es bien recibida Cuando es ejercida desde arriba Cuando es ejercida desde arriba Pude aprender tanta cosa entre tantos recursos vestidos iguales Excepto cuál es el hecho concreto que nos convierte en criminales Que han enseñado a odiar a la marginal necesidad En cambio te parecen normales Los continuos fraudes fiscales Los continuos fraudes fiscales Respirar el mismo aire que mis carceleros no me apetece Y a mi hora de tiempo libre renuncio voluntariamente Puedes hacerte el sueco y fijar la mirada en cualquier otro lado Pero por más que intentes lavar tus manos Estás igualmente involucrado Estás igualmente involucrado